Uy, mira, mira esta bicicletita Otra cosita No, pero mano Un poquito sad me puse Me asincere con la gente, pele, dije Oh, hay una mosca que ha entrado Chévere Fer, entraste a mi cuarto y viene una mosca Chévere Vamos a guardar la cañita, amigos Para pesca, listo pues Que va pues señor Llegamos, y ole A ver, podemos guardar la cañita Hola Walter, como estas, saluditos Alonso, Cheroque, bienvenidos A ver, retiramos, ok Vamos a retirar 5000 5000 solicitos a Mico Vámonos, vámonos ya Garaje, garaje Oye, tenía una SNS Se me olvidó decirte Vas a pegar Oye, dile, ese Cuanto es el cinturón, cuanto es el cinturón Dile, el de eterno rango de su casa, no lo conocí No sé O el dos diamantes tenía Cuanto está el diamante Cuanto está el diamante Dos diamantes, no? Oye, que lindo Oye, que lindo, Rodrigo, como roba, mano Rodri, no es tu amigo el de ahí, no es tu amigo Oye, ¿tenían plata? No me di cuenta, que pelotudo No robaba nada de plata, pero roba dos diamantes Pistolita Y nada, mi gente Muchas gracias a todos los que están conectados ahí La aventura del día de hoy es ir a hacer plata, amigos Vamos a hacer plata con la pesca de salmones, trucha Y vamos a pescar a tu ex también, que le guste el anzuelo ¿Qué? Vale, vale ¿Cómo te llamas? Rodrigo, Rodrigo, nos ayudó ¿Dónde te acuerdas? Que metí bala, ¿no? Con tapir Igualito A ver, apunta, apunta Qué risa, me da ver su cara de él, mano Yo fui el que maté, el de... Sí, Richard Que le metí más bala Ay, Víctor, míralo, míralo con la V Con la V Avísame, avísame Rodrigo 15, 8 Igualito, ¿no? Guión 21, 82 Bueno, no me lo que es Víctor, Víctor también me da risa, Víctor Esa titanta camina con hambre Esa titanta camina con hambre Esa titanta... Somos listos ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, ya No, pero todos ponemos pelos que apuestan, los que corren Ya, ya, ya 20 mil por cabeza Vamos a hacer esa movida Escuchame Apuestas por 20 mil, ves Escuchame, el que gana se lleva todo el fuerte Sí, 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 sí Qué apetito Pozo, pepozo Claro, pegas en el pozo Señorita, ¿se suma la apuesta a la carrera? Chayita, más bien para ver su mano No, yo guardo la plata Ah, eh, usted va a ser la que hace el disparo al medio, ves, así ¿Ha visto como rápidos y fogosos? También, sí, 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 sí Así, pa, y todos corremos Oh, cuidado, man Eh, ¿quién tiene tortugas? No, son conmigo, son conmigo Yo tengo, yo tengo dos tortugas, estoy vendiendo Yo tengo Eh, tenemos un ciclo Vamos a... Pero ahí va a venir un carro Ahí... creo que... Una rapidita, nomás Tengo dos Oh, prefiero... Oh, prefiero ir en moto, en moto Perdón, disculpe Oh, eh Disculpe, disculpe, disculpe No, no puedo aguantarme esa movi ¿Quieren ir en moto? Uy, no, yo prefiero ir señor en carrito Que me lleven, ¿eh? Que me lleven, usted sabe Ahí... ahí, ahí, Rodrigo va a traer un carrito Ahí, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Uh... Carnada Uy, no, no podemos comprar mucho Vale, seis Seis más, si se puede... Ah, yo... Bah, bestia Fenomenal Listo Listo, 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 listo Vámonos Uy, mira, mira esta... Uy, esta bicicletita Otra cosita Perdón, perdón, perdón Chibiri, chibiri Subiste, papi Se apalteó el pata, ¿eh? Listo, señor Listo, mejor ¿Están vendiendo vendas o no? Señor, ¿usted sabe quién me puede vender vendas? Por lo bajo En este momento hay un problema de policial Así que si espera dos minutos y le va a preguntar al Same de nuevo Ahí le diría Ah, vale, 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 vale Ah, está haciendo su negocio, ¿eh? Echale gasolina, Víctor, échale gasolina Echale, échale nafta Hola, Sebastián Ven, le hará la mafia, papi Ojalá pues, compañero Y no te quiero ver hablando con otros tipos Jamás, amigo Me entendiste No quiero ver a nadie aquí porque mato Ay, ven Ay, ven No quiero ver a nadie No quiero verlo Y no quiero verlo No quiero verodas Ojalá yo iré a la gente No quiero verlo Ojalá yo iré a la mafia A ver, sácame la caña más bien, sácame la caña, ¿qué haces? La caña, te digo, la caña, a más adelante. No, Papi, se te pegó un mococho en la cabeza. A ver, sácame, sácame. ¿Cómo que tengo un pulpo en la cabeza? Por Londres, ¿no? Señorita, me presento el señor Jefraín. Placer conocerla. Vamos a pescar, ¿ya se puede pescar ya? Sí, jota, cacuchas. Ya vamos, vamos a pescar, vamos a pescar. A pescadierro. ¡A pescadierro! ¡A pescadierro! ¡A pescadierro! Señorita, ¿le han enseñado a pescar ya? ¿sabe pescar? Preguntica. Obvio. ¿Mi carnada? Acá está mi carnada. Ahí está mi carnada. Patrón, tu copita adidas. Acá está la copita adidas, amigos. Jamás. Nunca, nunca se va a olvidar la copita adidas. A ver, a ver, no tengo gasolina. Vergüenza, no tenemos gasolina. ¿Cómo me hago colaborador? Ese Walter Burlón, ¿no? No se puede, Walter, porque no está habilitado los colaboradores, las estrellitas, nada. ¿Cómo que la gasolina, Papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se renegaron. Mientras esperamos, voy a meter una bailadita. Eh, 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 eh. ¿Pero no tienes gasolina? Yo tengo, yo tengo, yo tengo, creo, yo tengo, creo. Ojalá, ruegale a Dios. A ver, un ratito. Gasolinita. A ver. Señor. Ah, sí, sí, tengo, sí, tengo. Tengo gasolina. Hola, boys, ¿cómo estás? Junior, César, saludos. Sí, sí, estoy bien. No, estoy hablando de algún chan. No me vas a paltear, mano. Anda para allá. A ver, habla, Brownie. Estoy bien, mano. ¿Qué pasa? Estoy bien, man. Oye, oye. No, pues, mano. Un poquito osado me puse. Me asincere con la gente, pues, le dije. No me pongas feeling, mano. ¿Qué pasa? Ya está. Me partí, pues, mano. Estoy parteado, pues, mano. Por lo que me ha pasado. Ya sabes, ya tú. A ver. A ver, a ver. ¿Qué? Pero, es que mi tío, mano. Es que eso es lo que no les he contado. Y ya la cagaste, porque la has contado ahorita. Lo de mi tío no tenía que contarlo, mano. Oye, gente. Oye, ¿qué fue? Chévere, mano. Chévere. Oye, Brownie, Brownie. No te olvides. Hola, César. ¿Cómo estás todo? Uy, una mosca que ha entrado. Chévere, Fer. Entraste a mi cuarto y viene una mosca. Chévere, loco. Ya, ole, vale. Vamos a guardar la cañita, amigos. Para pesca. Listo, pues. ¿Qué va, pues, señor? Llegamos. Y ole. A ver, vamos a guardar la cañita. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Saluditos. Alonso, Cheroque, bienvenidos. A ver. Retiramos. Ok. Vamos a retirar 5.000. 5.000 solicitos a Mico. A ver. Ok. Caballero, me puede hacer la venta nada más, caleta. La ventita. Que no están los policías. De una. Que no están los policías. Para que me pueda hacer una venta. En sábio a qué me refiero. ¿Podría? Que le otorgues una venta de ventas. Te lo digo más en... Claro. En criollo que en... Que tú sabes. Uy, deja el cuerpo. Deja. Mira el otro pelotudo. Suba, señorita. La yera. Malandrines, gente. Malandrines. Hay que tener cuidado, gente. A bailar, la va. Ahorita vamos a hacer una carrerita, chicos. Una carrera. Una carrerichix. Una carrerichix. Ahí está guardadito. Ya siempre me gusta tener por demás. Por la duda. Sí, ahí te lo vendo. Vamos, vamos. ¿Dónde están todos, loco? ¿Se fueron? Un momento. Ay, queráis reír. A ver. No, no, no. Listo. Muerto, entonces. De una. ¿Qué vas a matar, Opao? Hoy, hoy. Te conozco de gilo, Opao. Escúchame, querido amigo ropro. Te voy a decir una cosita. Solo di una cosita así. Simple. De esto depende nuestra amistad. Hoy quiero sonreír de una. A ver. A ver, si te tiras ahorita un hoy quiero sonreír. Depende de toda nuestra amistad. Ay, ¿qué hago la tontería de acá? No le da caso, caballero. ¿Está borracho? Te voy a dar algo a cambio. Uy, no. Si es posible, métele un tiro, por favor. No, el hombre es serio. Vamos, mecánica, vamos, mecánica. Vamos, vamos, mecánica. Ahora venimos. Sube, sube, sube. Sube, chango. No, en serio. No le puedes trolear, me alianza. ¿No? Así que es ahí. ¿Le diste su arma? ¿Le diste su arma? ¿Le diste su arma? No, porque te lo juro. No, te voy a ir a buscar la Lepa. No sé, vamos, vamos. Dame la misia, te la apagaron. ¿Qué hija de puta? Pero si tú no me la apagabas. No, si no te la apagó, Leo. ¿Leo te la apagó? Me la apagó, Leo. No, me la apagó, Leo. Por eso, pero yo soy su novio, tranquilo. Dame la ropa. Ah, no, no, no. Se lo doy a Leo o a mí. Yo te la voy a... No, no, le doy a Leo. ¿Qué estás desconfiante de mí, Rapro? No, sino que tú no me diste ningún dinero, así ya. Por eso. Vale, Rapro. Ni tú me diste, ya. Espero que se la den. Ah, este... Acá está. Ahí está el Leo. Dame la mi, pero si no, yo le doy mañana. Ok, bebitos. Ahí estoy entrando. Tenía que ser el patrón del 8. Claro, pelachaca, sí, ¿no? Dice, dale su amanecida. Dice, iiii. No, pues, gente. Las amanecidas hacen daño a ustedes también, mis bebitos. Por eso estoy triste. Gente, no se olviden de dejar su rico like y su compartida, cracks.